La Virgen en Fátima, triste, le dice a Lucía que recemos por la conversión de los pecadores y le dice a Lucía también, por lo menos tú consuélame, pues consolemos a la Virgen y la hacemos sonreír y la hacemos feliz rezando un santo rosario. Te invito, te lo paso. Te invito, te lo paso. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. María es el camino más corto para llegar al cielo, para llegar a Cristo. Y el rosario es el modo más fácil de amar y de acercarnos a María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.